Almuerzo súper sencillo para las personas que no tienen tiempo para cocinar. Para empezar vamos a tomar una libra de carne de cerdo, lo picamos en unas tiritas y después vamos a sazonarlo con media cucharadita de sal, tres cucharadas soperas de azúcar morena o rubia, un anís estrella, un puñado de flor de jamaica, dos dientes de ajos finamente picados, media cucharadita de jengibre en polvo, dos cucharadas soperas de fécula de maíz y ahora vamos a mezclar todo esto, después vamos a tomar nuestra olla, le vamos a agregar un poquito de aceite y después que ya calentó vamos a agregar el cerdo para que se dore, háganlo a fuego medio, lo tapamos y cuando ya pasaron 7 minutos vamos a agregarle una taza y media de agua caliente, esto lo que va a hacer es darle la espesor a nuestra salsa pero también va a ayudar a activar la flor de jamaica y así nos va a quedar nuestra rica y deliciosa salsa, si les quedó un poquito bajo en azúcar pueden agregarle un poquito más, la idea es que la receta sea dulce, ahora vamos a retirar tanto el anís como la flor de jamaica y vamos a poner a cocinar nuestra pasta, en esta oportunidad tenemos espagueti, mientras sea cocinando la pasta vamos a tomar dos tipos de zucchini, uno verde y uno amarillo y lo vamos a picar en unos cubitos pequeños, luego vamos a tomar una sartén de preferencia que sea de teflón o un wok, también nos puede funcionar y vamos a poner a dorar los dos zucchinis o calabacín, también se le conoce así, ahora le añadimos un poco de cebolla larga finamente picada y después de unos cuantos minutos vamos a añadir la pasta que nos quedó al dente, mezclamos, rectificamos sal y ya llegó el momento de emplatar, en un plato hondo vamos a poner nuestra rica deliciosa pasta con los vegetales que hayamos salteado y este delicioso cerdo en salsa de flor de jamaica que quedó muy muy rico, para decorar y también para complementar los sabores vamos a añadirle pimentón rojo finamente picado y cebollín finamente picado, pero ojo si no les gusta el cebollín crudo pues ya pueden omitir esto, bueno familia espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre, bon appetit! ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Oh, eso es lo que pasa!